El chef José Andrés y la alcaldesa han hecho entrega en Cáritas de la Iglesia Virgen del Rocío de San Pedro de la comida número 2 millones que la ONG World Central Kitchen distribuye en España durante la crisis del COVID-19. Alrededor de 5.000 voluntarios han hecho posible este proyecto en todo el país, con centro de operaciones en nueve ciudades. Agradecimientos y más agradecimientos. Este ha sido el mensaje del conocido chef. Es curioso de contar con una gran familia voluntaria que he cumplido la propuesta para el señor que lo necesita. Todos los voluntarios, los cocineros, líderes, la alcaldesa que nos ayuda muchísimo, el ayuntamiento, Cáritas y tantas otras organizaciones que me he olvidado de mencionar. Hemos tenido ayuda de bomberos en diferentes ciudades, hemos tenido ayuda de correos en toda España que ha sido impresionante. Muchísimas pequeñas y ONG más grandes, muy presentes en los barrios, que necesitaban un poquito de apoyo. El ayuntamiento ha trabajado todo con todo con World Central Kitchen para facilitar su trabajo y la distribución de las comidas. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante para que entre todos pudiéramos obtener la cobertura absoluta de que aquellos que lo necesitaran lo iban a tener. Por eso hoy, que además han elegido Marbella para esa entrega de comida 2 millones, porque es verdad que han estado durante todo este tiempo, han estado dando comida a los diferentes puntos de España, pero nos hace especial ilusión que hayan elegido Marbella para esa entrega de los millones. Como les digo, no, seguimos entregando. Ahora World Central Kitchen, a través de su plan Planea, quiere apoyar a las ONG que tradicionalmente se han encargado de asumir esta labor solidaria para que vuelvan a tomar la iniciativa y así evitar que el hambre se convierta en otra crisis y se transforme en una oportunidad. Impresionante.